Luego de 15 años de ausencia, el temido Chupacabras reapareció este fin de semana en una comunidad rural del municipio de Malparaíso, en el departamento de León, al occidente de Nicaragua. La aparición ocurrió en la finca El Genízaro, de la comunidad de Santa Tere Che Guevara, ubicada en el kilómetro 134 de la ruta hacia San Isidro. Según el reporte, este sábado a las 5 de la madrugada, los habitantes de la comunidad se llenaron de terror al encontrar ocho cabros muertos. Al revisar, los animales encontraron agujeros y rasguños en su pescuezo, además cuatro animales desaparecidos. Salvajemente mutilados, se puede decir de la parte de la altura del cuello, se mira la altura del cuello que la tienen totalmente deshecha y con poca sangre. La bulla se escuchó ya a las meras 12 de la noche y empecé a oír que los animalitos corrían. Un animal el que andaba adentro, se miraba negro y como amarillo por bajo. Las autoridades policiales del municipio de Malpaisillo confirmaron que los animales no tenían una gota de sangre, ni rastro de otro animal que pudiese haber hecho esto a los cabros, pero sí están seguros que no fueron humanos los que hicieron esto. Los animales fueron llevados hasta otro estado para que expertos veterinarios los analicen y confirmen el retorno del chupacabras.